¡Sarón con perros! ¡Sarón con perros! ¡U-A-U-A-A! ¡Masa! ¡Masa! ¡Ra-Ra-Ra! ¡Uuuu! ¡Bien ríos! ¡No se presenta aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aguabo! ¡Aguabo! ¡Sarón con perros! ¡Sarón con perros! ¡U-A! ¡U-A-A! ¡Masa! ¡Masa! ¡Ra-Ra-Ra! ¡Uuu! ¡Máchenlo! 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 ¡Dáquenle ese porro! ¡Súper a la garris! ¡Va a tocar ahí! ¡Bien ríos! ¡Gracias! ¡Gracias! Diego a los saludos para Youtube ools 1,2,3 a juego u-a-u-a-a más ahorra la, la, la propuesta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!